En este lugar hubo un vuelco, se dio vuelta un camión de gran porte trasladaba arena a la empresa Robles, se puede observar como el camión ha dado contra el guardarraiser y digamos el cantero del medio donde están los postes y la luz allí. Aparentemente un desperfecto mecánico generó que este camión se diera vuelta inmediata. En el interior estaba el chofer y un acompañante ¿Están bien dentro de todo? Sí, estamos bien. ¿Qué pasó? Contame qué pasó porque nos llamó la atención esto. Nos llamó a Dani, se trajo la dirección y nos lo podemos frenar a tiempo. Ahora vos acompañante, ¿no? Sí. Ahora, ¿el camión cayó de tu lado? Claro, de mi lado. ¿Te golpeaste? No, acá más que mi gente nos va a puntuar. ¿Esta es la primera vez que les pasa? Sí, una vez. ¿A dónde trasladaban la arena? Acá, ¿cómo se llama? Al depósito. ¿Al depósito de Robles? Sí. ¿El camión es de ustedes? No, no, del entero. No, no, el dueño no trabajamos. ¿Ya pudieron comunicarse con ellos o no? Sí, ya le dijimos, ya vienen. Ahora, dentro de todo, gracias a Dios, no tuvieron accidente con nadie. Con nadie, gracias a Dios. Bueno, en contacto acá estaba bastante. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, ¿y? Franco.